hola qué tal mi raza les presento la moneda de un peso con la imagen de morelos esta moneda se puso en circulación a partir de 1970 y tiene un error de acuñación por lo cual la hace muy valiosa entre coleccionistas no olvides si te gustó mi vídeo suscríbete a mi canal déjame un like para seguir subiendo vídeos que te sean de gran utilidad